Un aliado sensible acaba de estar esta semana antier en Ciudad Juárez con nosotros, la pasada semana. Y la verdad es que hemos ido viendo una evolución muy positiva de la relación. Hace tres años, Chihuahua vivía la circunstancia más difícil de toda nuestra historia. El 20% de los homicidios dolosos o por causas del crimen eran en Ciudad Juárez. De todo el país el 20% solo eran en Ciudad Juárez. Hoy se ha reducido enormemente el sistema judicial, como lo ha dicho el señor gobernador de Baja California.